La audiencia de rendición pública de cuentas del gobernador Uweimar Delgado Blandón correspondiente a la vigencia 2013 mostró un mandatario decidido por sacar adelante su programa de gobierno y ante todo decidido a demandar del gobierno nacional mayor apoyo para el departamento teniendo en cuenta los significativos recursos que tributa el Valle del Cauca a la nación de los cuales recibe un mínimo porcentaje. Vamos a persuadir al nuevo gobierno que le dé un mejor trato al Valle del Cauca porque no es justo que el Valle del Cauca en un año esté entregando prácticamente 4 billones y que recibe Buenaventura, Buenaventura la ve pasar, Buenaventura un puerto rico en medio de la miseria, en medio del hambre. Hay una terrible injusticia con el Valle del Cauca. Vamos a exigir y tenemos que exigir respeto para el Valle y que al Valle del Cauca nos ascienden regalías portuarias. Señor Presidente de la Asamblea, honorables diputados, eso no lo van a ver ustedes, no lo vamos a ver nosotros, pero el futuro de nuestra nueva generación va a tener que ver con los recursos que el Valle se merece. El mandatario se refirió a la militarización de algunas comunas de Buenaventura, medida que se tomó por iniciativa de su despacho. Muy bien, doctor Romero, se le queda algo muy importante por fuera y es que usted y yo firmamos la solicitud de la militarización de Buenaventura y gracias a ello son muchas las vidas que se han salvado. El gobernador Uymar Delgado enfatizó que además de trabajar por un Valle del Cauca próspero, también trabajará por una gobernación con transparencia, donde la calidad y el buen servicio sea la constante de su administración. Por tal motivo anunció que era respetar las normas al interior de la administración departamental. El control disciplinario es muy importante, como el control interno, que sea alguna conducta típica, antijurídica y culpable se debe sancionar. Yo hasta el momento no me ha llegado ninguna resolución de destitución, hay que acelerar los procesos, porque si alguien ha cometido un acto de corrupción, tenemos que aplicar la norma. Una vez culminó la rendición pública de cuentas, los presentes en el Teatro Estudio de Telepacífico, donde se cumplió el evento con transmisión en directo, aplaudieron el informe presentado y la gestión alcanzada en el año 2013. El gobernador del Valle, Wilmer Delgado Blandón, presidirá mañana miércoles 11 de junio la ceremonia de bendición de la imagen de su santidad, San Juan Pablo II, por parte del arzobispo de Cali, Darío Jesús Monsalve, en el Salón Gobernadores del Palacio de San Francisco, donde desde ahora permanecerá como santo de protección del departamento. Vamos a consagrar la gobernación del Valle a el santo Juan Pablo II, sobre todo vamos a llamar al salón, a la galería de los gobernadores, Juan Pablo II. Esta imagen fue un obsequio al mandatario regional entregado por el sacerdote Luis Eduardo Garcés, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el municipio de la Unión Valle, justamente el día de la canonización de Juan Pablo II. Con la presencia del arzobispo de Cali, a las dos y media de la tarde, mañana 11 de junio, en el Salón de Gobernadores, Juan Pablo II. Se invita a todos los medios de comunicación de la región para que acompañen este significativo evento que se realizará a partir de las dos y treinta de la tarde. Del 26 al 30 de junio, el Naranjal en Bolívar vive sus fiestas. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo Luis Alberto Posada y los quiero invitar muy cordialmente para que me acompañen este 29 de junio en las fiestas de Naranjal. Invitan Industria de Licores del Valle y la Gobernación del Valle del Cauca. Bien hecho. Gracias. 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 Gracias.